Vale, en teoría estoy en directo Ahora tengo que ver Creo que ya estoy en directo Gracias por ver Y por qué coño me pone que estoy en directo Pero no me deja ver dónde Espectadores 1 Gracias Pero no puedo ver el link Vale, ahora sí que me sale Perfecto Perfecto Aquí tengo muerto Veo gente muerta ¿Dónde va ese motociclista? Jugué ¿Sabes que no puedes perder de vista a tu binomio, no? ¿Cómo? ¿Está pitao? Tú ten cuidado con lo que dices cuando no estás por radio que estoy en directo ¿H50 para alfa 100? ¿Puedes repetir? No, es igual, es igual No, es igual, es igual, está equivocado Mi compañero no está, eh No está de servicio Está preparando el directo No, es igual, es igual, es igual a la banda de las motos En principio Ya estoy, eh Segundito Y voy para allá Vale, ya estoy ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí, eh Con la banda de la moto ¿Dónde? Estoy viendo por ti No, sí, yo estoy aquí ya patrullando Pero no sé dónde estáis O a todo el coche O sea, vengo por mí Acá hay un coche para tuya Que no sé de quién es Otra vez han cargado de polla este ¿Por qué encima hay los refuerzos que os pasan? Estamos en precaución El amor detenido ¿Qué? ¿De un virus? No, 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 está aquí, está aquí A ver, gallero, baja el vehículo, por favor Baja el vehículo, baja el vehículo, por favor Mi cuello, mi cara Oye, compañero, ¿sabía usted a qué velocidad iba? Pues, la verdad es que no No, 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 no Estaba superando usted los 450 kilómetros por hora Joder ¿Sí? ¿Dónde está el tacómetro? El velocímetro En el coche lo tenemos Usted ha pasado volando a más de 450 kilómetros por hora Y por lo que veo, esto no es un avión Esto es un coche En efecto, es un automóvil ¿De acuerdo? ¿Usted? Exacto, bueno, pues Usted se va a llevar una pequeña sanción, ¿de acuerdo? Pues, el sexo de velocidad y conducción temeraria, ¿de acuerdo? Y no te pongo atentado de... No te pongo atentado contra la policía porque mira cómo va a dejar la pared, ¿eh? Atentado, de verdad O sea, me está diciendo que si alguien me choca No es mi problema O sea, es problema mío y no de la otra persona que me chocó No, compañero Yo lo único que he visto es que usted se ha chocado con el pivote allí Y ha pegado un amarillo y ha pegado un... Y que flipas Sí, claro, pero me choqué porque... Porque alguien por detrás me pegó Ah, sí, de acuerdo Pero me va a decir usted de todas formas A la velocidad que usted iba a... Que es imposible, compañero Que usted haya llegado hasta... ¿Y esto qué pasa ahora, tío? Permitido, usted no llega aquí ni queriendo En parte tiene sentido Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Multa, ¿de acuerdo? Multa, pero... Policía El auto que está ahí me hizo... ¿Viene usted? ¿Le ha llegado la multa? Eh, sí, me ha llegado ¿Puede pagarlo usted, por favor? ¿Cuánto tiempo es de prisión? Nada Vale, muchas gracias Y por favor, no vuelve más con el coche ¿De acuerdo? Sí Necesito, no, ya no Bueno, espero no volverlo a saber Eh, no No, que el auto que estaba allá Me quiso probar y... Me quería avisar ¿Cuál? ¿Cuál auto está allá? Una palabra para la tele Una fotito, hombre Por favor, no grabes a policía O le retiraremos la cámara, ¿de acuerdo? A ver, una fotito más Ahí... ¿Qué es que hacéis, tío? Tío, pero usted está ahí, sí, ¿eh? El Cazú tiene un... No sé qué le pasa Que conduce súper agresivo El Cazú no se va a dejar O sea... Póngale una multa O sea, cuando sí Son follados Como un loco Y ponéis multa Por saltarse los semáforos, ¿no? No, yo... Es que el Cazú no se va a dejar Yo no consigo rápido No, el Cazú no se va a dejar Póngale multa, el Cazú El Cazú siempre está igual ¿Habéis visto cómo aterriza el helicóptero, tío? Que lo... Que... Que... Que hunde... Que hunde la suspensión hasta el fondo del helicóptero, tío De la rueda A ver, a ver, señor Estoy en directo En forma o cualquier cosa ¿Qué estás diciendo? ¿Que el piloto es mejor que el Cazú, o qué? No, simplemente que... Le estás tirando un poquito de beef Un poquito de beef Se podría decir que sí Pero... Porque se lo merece Hostia ¿Habéis visto el nombre de Cazurro que lleva? Es el jefe, ¿sabes? Ah, ¿a dónde me va un policía Con el nombre de Cazurro, tío? Ah, está ahí todo disponible, imagino, ¿no? Uy, uy, uy Se está pasando de verga este mena Después todos se preguntan ¿No? Y porquita el malo que asume Quitaste el subjefe Ay ¿Qué hacéis? ¿Quién es este, tío? ¿Quién es? Un patadón, venga, pim Roto Por cilipollas ¿Qué hace, tío? No, no, yo no voy a hacerlo, ¿eh? Que ya me han hecho la bronca antes Por estar haciendo eso La gente de aquí puede estar flipando Venga, va A los vehículos Y vamos a patrullar todos juntos A ver, a ver, a ver Ese tío no sabe que aquí no puede entrar Una moto delante, otra detrás Y otra en medio Y... ¿Por qué más rato el vehículo, tío? A ver, ¿quién es este? ¿Se nota con el tase? Eh, ir despacio Irá como a cien por hora Sí, claro, hombre Vale, vale Vamos por Papá Noel Venga Circulando, caballero No me dejáis estar aquí cinco minutos Me han vuelto a romper el coche Tío, ven a por mí, ven a por mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, loco? Tú, podríamos montar un control En serio, ¿eh? No, es aburrido el control Es un momento Montar un control Se está dando la fuga ¿Qué vehículo es? ¿Qué vehículo es? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ups 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 Me ha parado No me ha que lo han parado, ¿sabes? Nosotros más que eso no corremos de todas formas Más que sus monos ¡Levanta la mano! ¡Uh! Le ha dado, le ha dado, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Lo gracioso Que lo esposan Y se pidan ¿Qué? Y yo como hago esto Se lo voy a decir, ¿sabes? Yo, a una Bravo La cifra ya se retirará a Bravo A ver, por favor, caballero ¿Puedo seguir el pazo? Efectivamente ¿Puedo seguir el pazo? Vale ¿Por dónde vas a sacar el coche, tío? Pues sí, hermano A ver, yo voy a decir una cosa Si voy a seguir con tres motos Para que cada persona que detengáis Nos la tengamos que llegar a nosotros Pues os quitéis las motos, ¿sabes? Pues a esto Porque no es plan Porque también tenéis vehículos de tráfico Es que no me jodas, tío Pero si ponen una multa Que es una multa leve Bueno, pues ponla, ponla Claro Caballero, creo que estoy un poco No sé cómo decirle Aquí abajo Yo creo que estoy un poquito muy arriba Sí, usted un poco más arriba Yo me veo muy abajo Pero muy abajo en plan que... Yo creo que estoy un poco más arriba Yo creo que estoy un poco más arriba